Bueno, ahora vamos a continuar con el tema 2. En la clase anterior vimos un poco de la solución de sistemas de ecuaciones lineales mediante el método directo, que calculaba las incógnitas de forma directa. Tanto en Maldas lo vimos, también en Excel lo hicimos. Ahora vamos a ver métodos iterativos. Los más importantes que se manejan en este tema son el método de Jacobi y el de Gauss-Seidel. Entonces el primero de ellos, como les decía, es el método de Jacobi. En este caso, bueno, recordemos que tenemos un sistema matricial que se plantea a partir del sistema de ecuaciones donde A es la matriz de coeficientes, X es el vector incógnita y B es el vector solución. Entonces se pueden observar en este sistema que está aquí planteado de manera de ejemplo que cómo funciona este método. Bueno, ya ustedes lo habrán visto en la clase teórica, pero básicamente es despejar una de las incógnitas de cada una de las ecuaciones. Para ello y para llevar un orden, entonces, por ejemplo, de la ecuación 1, se despejaría la incógnita X1 de la 2, X2 y de la 3, el X3. Es decir, si se plantea la manera de número consecutivo, un Y, se podría ver de esta manera, ¿no? Ya que se conocerían los parámetros B y A, que son los elementos que componen B del vector solución, y A serían los elementos que están dentro de la matriz de coeficientes A mayúscula. Lo que no conoceríamos inicialmente es el valor X, pero para ello se plantea un valor inicial o una aproximación inicial para dar inicio a este proceso. Una vez que se definen las primeras soluciones, esto sería un proceso iterativo. Ya para una segunda iteración, se utilizarían las X que se calcularon en la primera iteración para ir calculando las siguientes iteraciones. Esto es un proceso iterativo, por lo tanto, entonces, va a ser una aproximación y va a estar consigo ligado a un número de iteraciones, ¿no? Entonces, si lo vemos, ¿cómo se plantearía esto en el MATLAB? ¿Verdad? A través de un algoritmo. Recordemos que, bueno, se puede plantear a través de una función, un archivo function, el cual tenía parámetros de entrada y salida. Entonces, vamos a ver aquí, para esta clase vamos a ver el pseudocódigo, que es el que se muestra en esta diapositiva. Y también vamos a ver el código, que ese código no lo voy a estar mostrando para las demás clases, con el fin de que ustedes lo vayan realizando. Pero si tienen dudas, lo podemos ir viendo en las clases sincrónicas o a través de alguna consulta por mediación o vía correo. ¿Ok? Entonces, recuerden, si planteamos una función, tiene que llamarse exactamente igual que el archivo .m. En este caso, les recomiendo ponerle de nombre a COBI, a la función, cuyos parámetros de entrada, entonces, serían la matriz A, entraría entonces una variable A, el vector solución B, la aproximación inicial, X0, una tolerancia, recuerden que como están trabajando con iteraciones, si es un método aproximado, va a haber una tolerancia asociada, ¿verdad?, para llegar a esa aproximación final. Y también un número de iteraciones. Este número de iteraciones es con el fin de que el programa se detenga en algún momento, dado que si no encuentra solución, él va a seguir calculando. Entonces, siempre se indica un número de iteraciones, que, bueno, inicialmente podemos plantear, en función de lo que estemos estimando, pueden ser desde el orden de las 100 a las 500, o más iteraciones, en función de lo que necesitemos, y el grado de tolerancia que estemos trabajando también. Como vector de salida estaría el vector X, el vector incógnita, que sería el resultado que necesitamos encontrar. Bueno, aquí se ven cada uno de los pasos para llegar a encontrar, o más bien, para llegar a plantear esa función, denominada Jacobi, y vamos a ir uno a uno viéndolos de qué tratan. Paso uno sería, entonces, generar una variable que se llame n minúscula, que corresponde al tamaño de filas de la matriz A. Recordemos que es una matriz cuadrada, la matriz A, del mismo tamaño de filas que de columnas, entonces, coinciden. En ese caso, entonces, habría que obtener ese tamaño en filas. Luego, generar una variable que sea K, un contador, igual a 1 inicialmente. Entonces, sería básicamente poner K igual a 1. El paso 2 es generar un ciclo, que es un while, ¿verdad? Aquí le señalo en color azul. El while, mientras, K sea menor o igual a n, n es, recordemos que es el número de iteraciones, que realice dentro de ese while, los pasos 3, 4 y 5. ¿Ok? Aquí los tenemos. Ahora, el paso 3 es un for, para que comience en 1, en i igual a 1, entonces, para i igual a 1, hasta n, recordemos que n era el tamaño de filas, de la matriz de A. Entonces, que recorra todas las filas, y vaya calculando el x, o sea, la solución, básicamente, para cada una de esas filas. ¿Ok? Aquí hay unos subíndices, que ya ahorita en el código, vamos a ver cómo se manejan, a la hora de programar. Esto, hemos visto en la clase 1, pero no se ha visto más a detalle. Ya, en la siguiente filmina, lo vamos a ver, a detallar. Entonces, bueno, veamos que x, en la posición y, va a ser igual a, 1 entre, tomar de los elementos de la matriz A, donde la fila y la columna son el mismo. O sea, el y, y, es decir, los elementos de la diagonal. Si estamos en x igual, en i igual a 1, entonces sería el x, 1, igual a 1 entre, el primer elemento de la diagonal. ¿Ok? La posición 1, 1 de la matriz A. Y esto, multiplicado por, esta suma, que está aquí realmente, sería la sumatoria, de todos los elementos, a sub i, coma j, estos son los que, donde j es diferente a i, es decir, los elementos de la matriz A, diferentes, a los que se encuentran en la posición, de la diagonal de la matriz, multiplicados por, el x sub 0, es decir, la aproximación inicial. Que fue dada en los valores de entrada. ¿Ok? Esta sumatoria, se hace un paso antes, de hacer este cálculo. Ya esto lo vamos a ver, en la siguiente diapositiva. Nada más para mencionarlo, luego esa sumatoria, se multiplicaría por este valor, y se suma al vector, a la posición i, en este caso, si estamos trabajando con la posición i igual a 1, entonces sería, la primera posición del vector solución, y ya obtendríamos el resultado, del x sub 1. Como es un ford, esto lo va a hacer para el x sub 1, el x sub 2, y el x sub 3. Entonces, ya ahí tendríamos, un primer vector solución. Ahora, lo que habría que revisar, es si esa solución, el vector x, si se compara con la solución anterior, en este caso sería la inicial, es menor que la tolerancia. Si eso ocurre, el método ya finalizaría, ya hubiéramos encontrado la solución, bajo una tolerancia. Si no, habría que asignar un nuevo valor, a estos x sub 0. ¿Y cuáles serían estos valores nuevos de x sub 0? Pues, este x que se calcula. Eso sería lo que se hace en el paso 5. A esos x sub 0, se le asigna el valor de x, y también, al valor de k, que inicialmente era 1, se le suma 1. Es decir, ahora k vale 2. Esto es para ir tomando en cuenta, cuántas iteraciones están haciendo. K nos va a indicar el número de iteraciones. Entonces, al llegar al paso 5, se terminaría este while. Si realiza, si llega a cumplir un ciclo con mayor número de k, es decir, si las iteraciones son mayores al número de iteraciones que yo planteé inicialmente, y no encuentra una solución, o sea, no llega a este paso, entonces, se haría lo que dice el paso 6. Este paso 6 está fuera del while. ¿Verdad? El while abarca pasos 3, 4 y 5. Fuera del while, hay que programar esta otra rutina, que pregunta si, recuerden que los si son if, si n es mayor que k, es decir, lo contrario a lo que hace el while, entonces hay que mostrar un resultado que diga, el método falló para la cantidad de iteraciones indicadas. Es decir, no cumplió la solución para esta cantidad de iteraciones que yo asigné inicialmente. Esto, bueno, ahorita se ve un poco complejo, pero si lo vemos en el código, se puede entender quizás un poco mejor. Entonces, recordemos, vamos a plantear una función, que se llama Jacobi, entonces el archivo se va a llamar Jacobi.m, con una J mayúscula, recordemos que tiene que ser el mismo nombre exactamente. Los parámetros de entrada, la matriz A, el vector B, el vector inicial de incógnitas, x sub 0, una tolerancia, y el número de iteraciones. ¿Y qué nos va a volver la función? un x, que sería el resultado del vector incógnito. Entonces, recordemos que los pasos decía que teníamos que primero identificar qué era n, el tamaño de filas. Como la matriz tiene dos dimensiones, en filas y en columnas, utilizamos primero el comando size, que nos dice cantidad de filas y cantidad de columnas. Es decir, dim es un vector de dos posiciones, filas coma columnas. Y si yo tomo la primera posición de dim, tomo la dimensión de las filas, entonces eso se lo asigno a n. Y también decía que hay que inicializar, o dar un valor de 1 a las k, que k es el contador, ¿no? Entonces, posteriormente, entramos al ciclo while. Mientras k sea menor o igual a n, ojo, que hay que ir poniendo atención a cómo es la sintaxis de la programación, ¿verdad? El menor o igual es menor o igual. En ese orden. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. Posteriormente, hay que realizar, recordemos que pasará un ford, ¿verdad? En el paso 3. Eso es lo que indica aquí la línea 8. Entonces, que va de i igual a 1 hasta la cantidad de filas. Inicializamos una suma. ¿Esta suma 0 qué es? Pues sería esta sumatoria de acá. Inicialmente, tenemos que inicializarla, es decir, ¿cuánto vale esa suma? Antes de hacer todos los pasos, esa suma vale 0, porque no se ha realizado. Eso es lo que se está haciendo en este paso 9. En esta línea 9, perdón. Y ahora sí, entramos a la parte de la sumatoria. Recordemos que la sumatoria dice que cuando j es diferente a i, es decir, los elementos que estén fuera de la diagonal. ¿Esto cómo se hace? A través de una pregunta, que sería un if. Entonces, primero que recorra las columnas, ¿verdad? Y luego pregunta, si el i es diferente, esto significaba diferente, recordemos de la clase 1, si el j es diferente al i, es decir, si los elementos de a y j están fuera de la diagonal, realice la sumatoria. Esta es la sumatoria que estamos planteando. Entonces, en la primera iteración, suma vale 0. Y a la hora de calcularlo, valdría este valor. Menos a, en la posición i, j, por el vector de solución inicial, x0, en la posición j. En la columna, en este caso, si es 1, j vale 1. Entonces, andaríamos en la columna 1. Entonces, una vez que hace esta sumatoria, ya habría cumplido con todo este paso de acá. Ahora faltaría sumarle este vector, este valor, perdón, el b sub posición i, que es la posición en cada una de las filas, y luego multiplicarlo por el inverso de los elementos de la diagonal. diagonal. Esto, ese paso, se hace en la línea 16. Ok, entonces podemos ver que a este valor suma, se le suma entonces ese valor, ves, i, y luego se multiplica por el inverso, o el 1 entre los elementos de la diagonal, en cada una de las posiciones. Recordar entonces que el if lleva su end, el port lleva su end, este port lleva su end, este while lleva su end, vamos a verlo más adelante. Pero bueno, por el momento podemos ver que ya entonces cumplimos con esta sumatoria y el cálculo de la solución. Ahora sigue revisar si este valor de x, en comparación con el x sub cero, en resta, en valor absoluto, recordemos que ya vimos el valor absoluto, este error, o sea, esa resta, es menor a la diferencia, a la tolerancia, perdón, planteada. Entonces podemos definir el error antes de hacer esa resta. Error es igual al absoluto de esta resta. Una vez que se calcula, error se compara, si el error es menor que la tolerancia, o sea, eso en ese caso se estaría cumpliendo la solución, ¿verdad? Para la tolerancia dada. Le decimos que se salga del ciclo while, ¿ok? Entonces, si entra aquí, si se cumple esta condición, consigue entrar al comando break, que lo que hace es salirse del while. El while termina en la línea 24, en este... Y si no, por default continúa con estos otros comandos de la línea 22 y 23. ¿Qué dice la línea 22? Ok, todavía no he encontrado que el error sea menor a esa tolerancia. Entonces, tengo que hacer otra iteración. Por eso sumo un valor para saber que ya va por la segunda iteración. Y al x sub 0, que eran las aproximaciones iniciales, le asigno el valor de x. ¿Ok? ¿Por qué le pongo una comilla simple al x? Porque él necesita que el x sea un vector vertical y al calcularlo lo calcula como horizontal. Entonces, por eso lo estoy poniendo en vertical para que en el siguiente paso no ocurra ningún problema, ningún error. ¿Ok? Entonces, en ese caso estaría otra iteración, entraría aquí de nuevo, daría todo el cálculo, ya el cambio del x sub 0, este x sub 0 ya no va a ser el mismo, sino va a ser el que yo asigné en este paso. ¿Verdad? El valor de x lo asignó a x 0 y él viene y utiliza ese valor aquí. ¿Ok? Entonces, si no logra encontrar una solución y llegar aquí, él va a continuar hasta que termine el mientras, el while, y luego va a entrar acá. Si el k, o sea, si el número de iteraciones es mayor al número de iteraciones que yo planteé inicialmente, o sea, yo dije, yo quiero que esto haga el método para 100 iteraciones, más no, porque no me sirve el método. Entonces, si el k llega a ser 101, entonces, él se va a salir del while y va a dar este mensaje, el método fallo para la cantidad de iteraciones indicadas. Cierra y por último, cierra la función, es decir, este es el end de function. ¿Ok? Entonces, este sería el código, código que les digo para los siguientes métodos numéricos que vamos a ver, no se los voy a dar con el fin de que ustedes practiquen, ya que tienen muchas indicaciones que les van a ayudar bastante. En fin, bueno, vamos a continuar. Vamos a aplicar este método a un ejercicio aquí corto, ¿verdad? Son tres ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones, x, y, z, personas incógnitas para un valor inicial x sub 0 de x1, y1, y z1 bajo una tolerancia de 10 a la menos 5 y planteo un número de iteraciones iniciales. Yo quiero que este método se haga para 150 iteraciones. Entonces, bueno, vamos ahora en MATLAB y lo vamos a hacer. Yo ya este código lo tengo creado, entonces, y esto le toca ahora a ustedes realizar este método y es el que ya les expliqué en la presentación. Ahora, bueno, como hicimos con la clase anterior, vamos a correr simplemente el método, pero para ello voy a hacerlo a través de un script. esto es algo nuevo, creo, lo hemos llamado funciones a través de un script. Entonces, este es un script, voy a ponerle acá clase 2, script, un comentario es esta línea, método FACOBI. Siempre es bueno ponerle algunos datos como su nombre y la fecha. En este caso, bueno, voy a ponerle cualquier fecha. y ahora vamos a ver cómo llamar este método. Nosotros sabemos que ocupamos esta línea, la vamos a copiar y la vamos a pegar por acá. Punto y coma. Entonces, este es el método. Ya estoy llamando al método a través de este comando. sin embargo, no conozco qué son los valores a, b, x, 0, tolerancia y n. Si volvemos a la presentación, aquí tenemos entonces la matriz a, serían la matriz de coeficientes, la podemos obtener de acá. Entonces, vamos a ir viendo. Tenemos que a es igual a una matriz cuyos elementos son vamos a verla. 5, menos 1, 1. 2, 8, menos 1, y menos 1, 1, 4. ok. El vector b 10, 11, 3. El x, sub 0, 1, 1, 1, ok. La tolerancia va a ser entonces 10, elevado a menos 5, y el número de iteraciones según el caso de la presentación dice que van a ser 150. Ok. Esos son los valores que va a necesitar la función y él me va a devolver, esta función me va a devolver el resultado de x. Ok. es un vector lo puedo poner así o bien lo puedo poner simplemente así. Y luego quiero que me muestre ese resultado en el command window. Entonces, para eso le pongo disp de x. Ahora, este es una, acabamos de crear un script, un archivo de script que tiene que guardarse en la misma ubicación donde se encuentra el método de Jacobi. Entonces, vamos a buscarlo. Ok, aquí está el método de Jacobi y le voy a poner script de Jacobi. Este no necesariamente tiene que llamarse Jacobi, ¿verdad? recuerden, puede ser cualquier nombre, un script puede tener cualquier nombre, siempre y cuando no inicie con un número y tampoco que tenga ñ ni tildes. Entonces, este nombre está bien. Ahora, yo lo guardo y lo corro. Ok. Entonces, aquí ya pueden ver el resultado. Dice script Jacobi fue el que se corrió y los valores de x serían 2, 1 y 1. Es decir, como voy a la presentación, x valdría 2, y 1 y z 1. Ok. Entonces, sería en este caso 10, menos 1, 9, más 1, 10. y así podemos verificar el resultado. Ok. Además, volviendo al mando, podríamos agregar, en este caso, si queremos saber a cuántas iteraciones encontró la solución, que en este caso era K, recordemos, o cuál fue el error, esto se podría agregar acá, en los parámetros de salida. Entonces, quiero que me devuelva también K y quiero que me devuelva también el error. Le doy guardar, lo importante, para que se haga el cambio, se actualice. Aquí, si lo dejo así, solamente me va a dar el valor de x. Por lo tanto, también tengo que ponerle esos resultados. Ojo, que también, quiero que noten que no necesariamente tienen que llamarse exactamente igual. x, k y error. Aquí le puedo decir que me devuelva la solución, iteraciones, y el error. Ok. Esto, noten que son diferentes, pero tienen que asignarse las mismas posiciones para que sean los mismos. Ok. Entonces, ahora, si yo dejo esto aquí así, no va a encontrar que es x, porque x solo se conoce dentro de Jacobi, no en este script. entonces le doy muestre la solución. Vamos a hacer aquí algo para que se muestre con un mejor orden. Solución. Y ahora, que me tire también las iteraciones. Y el valor del error. Que este error, recuerden que es el absoluto. Y aquí, tiene que coincidir con los parámetros que yo estoy pidiendo acá. El error, en este caso, iteraciones. Y la solución es esta. Ok. Ahora voy a limpiar las variables. Limpio el command window. Guardo. Y le doy correr. Entonces, ya el programa se corrió. Vemos que cálculo para tres iteraciones. Ese fue el valor de las iteraciones. El k, digamos, dentro de Jacobi. Y el error absoluto para cada una de las x es estos valores en x, y, z multiplicados por 10 a la menos 5. Ok. Ven que es menor que la tolerancia. Entonces, por esta razón, fue que se encontraron esas soluciones. Ok. Ahora, continuando con la presentación. El otro método muy similar a este de Jacobi es el algoritmo de Gauss-Seiden. Si se fijan, este algoritmo es exactamente igual al que plantea Jacobi. Lo que pasa es que este método es un método acelerado. Es decir, calcula de manera más rápida la solución. Es decir, con menos iteraciones. Y la gran diferencia que ocurre en este método a la manera, en la forma de programarlo en mala, se da en el paso 3. Aquí ya lo estoy señalando. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, voy a devolverme unas diapositivas atrás. Acá. Pues que para las iteraciones va a trabajar un poco distinto. Es decir, cuando primero, para encontrar el valor de x2 en la inicial, digamos, en el x1, si aquí le ponemos el x1, va a utilizar tanto x2 y x3 del vector aproximación inicial que uno le asigna. Pero para el x2 que se despeja, ya va a utilizar el x1 que se despejó acá. Es decir, este valor despejado va a entrar aquí para calcular este x2. Ok. Y este x3 lo toma del vector x0 que es un parámetro de entrada. Ahora, como ya este x1 se calculó aquí y este x2 también, tomando en cuenta este x1, ahora este x3 que se despeja de acá trabaja con este x2 acá y este x1 acá. Ok. Entonces, es un método más acelerador. Y esto es lo que debe programarse entonces en MATLAB. Ese paso 3 lo podemos observar acá. En este paso lo que ocurre ahora es que deben hacerse, en vez de una suma, serían dos. Ok. Una para la primera fila y la otra para la siguiente. Entonces, aquí esto se realizaría a través de dos ford. ¿Verdad? Entonces, primero plantea un ford que va desde j igual a 1 hasta que llegue a la posición de las columnas y menos 1. Ok. Entonces, este caso sería hasta la columna 2. Y que entonces calcule esta primer suma. Ok. Esta primer suma de acá. Luego, bueno, para la primera iteración recuerden que esta suma 1 vale 0. para la siguiente ya no va a valer 0, va a valer este valor que se calcula. Esto puede sonar un poco extraño ahorita, pero conforme se vayan familiarizando se les va a hacer más fácil. Luego, hace otra suma. Este caso ya ahora va a trabajar con el j desde igual a i más 1, es decir, desde 2 hasta n. Entonces, va a trabajar con las otras dos o las las siguientes filas. Ok. Con esto, entonces, ya podríamos incluirlas en el vector solución, ¿verdad? Para ir calculando cada una de las X. Entonces, desde acá, desde este fort hasta acá, hasta su en, es lo que se agregaría o cambiaría respecto al código de Jacobi. El resto es exactamente igual. Y antes de este fort, es decir, antes del paso 3 también se mantiene igual. Todo esto se va a mantener igual, el paso 4 hasta el 6 se va a mantener igual, donde cambia sería esto señalado en un rectángulo rojo o en este cuadro rojo, que sería esta parte de la programación. Ok. Vamos a ir al MATLAB a ver lo mismo. Ok, entonces, aquí tenemos esta programación que es de Jacobi. Voy a aprovechar para hacer aquí también la parte de Downsaving. Vamos a hacer prácticamente algo muy similar o lo mismo. Voy a comentar, voy a copiar esto aquí abajo. Copié todas las líneas y ahora voy a poner en comentario lo que fue relacionado al método de Jacobi. simplemente las señalo, las subrayo todas y le doy Control-R. Así las comenté y ahora el código lo que hará es no correr estos comandos y acá voy a utilizar el comando que se llama gauss-seidel que tengo acá. Este es el comando gauss-seidel pueden ver que es muy similar al de Jacobi. Simplemente dice aquí los cambios que mostré en la presentación porque así lo solicita el método. Entonces devolviéndome aquí a la función lo que tengo que hacer es cambiar el nombre a la función ahora vamos a utilizar gauss-seidel tiene que ser exactamente el mismo nombre que la función ese punto y recordemos que los elementos de entrada van a ser los mismos que en Jacobi que para gauss-seidel ok entonces voy a aprovechar acá también para hacer la comparación con Jacobi del número de iteraciones y del error entonces vamos a agregarlas aquí quiero que me muestre también el número de iteraciones y el error y recordemos que para Jacobi se tardaron 13 iteraciones o sea 13 iteraciones para encontrar esa solución aproximada vamos a ver cuánto tarda gauss-seidel ok entonces ya aquí tenemos los parámetros de entrada ya los dimos anteriormente es exactamente el mismo caso solo que con otro método de iteración o método numérico y le vamos a dar guardar voy a limpiar las variables recordando que Jacobi tardó 3 iteraciones y voy a correr de nuevo el script ok este método encontró la misma solución en dos iteraciones pasó de 13 a 2 con este nuevo método y un error absoluto de 0 es decir lo calculó igual que la solución real o a través del método numérico directo ok entonces ya vieron como este es un método acelerado y permite entonces calcular de manera interactiva las soluciones de sistemas de ecuaciones lineales ok bueno esta es la presentación de esta clase si tienen más dudas lo podemos ver a través de mediación virtual o vía correo muchas gracias 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 gracias